Amigos de Guasarca, estoy emocionadísimo, no me la creo en el lugar donde estoy. Estoy con alguien, un arrendador famosísimo, que lleva más de 35 años arrendando caballos de alta escuela y baile. Mantuvo durante más de 20 años un espectáculo a la alta escuela con su familia en la Expo Ganadera. 15 años como campeón absoluto en concursos de caballos bailadores. Arrendador de caballos de Antonio Aguilar, Vicente Fernández y Don Sebastián. Y cómo no, el que hizo campeón al famosísimo Quijoto de Don Chuy. Estoy con Gilberto Peña Gómez, mejor conocido como Beto Peña. Amigo Beto, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este recinto sagrado del caballo bailador y el caballo de alta escuela. Muchas gracias Beto. Al contarle aquí su casa amigos, bueno pues bienvenidos a este lugar. Es mi lugar donde paso todas las horas del día. Vamos a ver aquí varias cosas, vamos a hablar de caballos. Eso, del caballo bailador y el caballo de alta escuela, de todo lo que nos apasiona y nos llena de alegrías. Pues amigos, este es Beto Peña, este es el lugar y veremos qué aprendemos el día de hoy. Oye Beto, me voy a la infancia. ¿Cuándo recuerdas tú que fue la primera vez que empezaste a emocionarte, que tu corazón empezó a palpitar por un caballo? Bueno, eso viene desde chico, yo pienso que desde chico montaba con mis tíos, ya más grande tenía caballos, desde que tenía 13 años tengo caballos ajenos entrenando y ya de ahí yo soñaba con hacer un caballo bailador. ¿Qué edad tenías cuando soñabas hacer un caballo bailador? Tenía 14 años más o menos. ¿14 años y cuántos tienes ahorita? Tengo 52. O sea que eso fue hace casi 40 años. Nos tocó que nos venimos con el doctor Rubén Anguiano aquí a Agua Blanca, Guadalajara. Y ya de ahí comenzamos a ensillar caballos. Primero eran charritos y de baile, comenzamos con esa. Ahí duré con él nueve años. Él fue el que me mandó a México a comenzar a aprender de los caballos, a la alta escuela. Y ya llegando de allá duré dos años, me vine con él y comencé a educar caballos con él. Oye Beto, pero esa ida a México fue trascendental en tu tema de alta escuela y técnicas de baile. ¿Dónde estuviste en México? Estuve con el señor, el cordobés, Roberto Madrigal. Y él fue el que me dio instrucciones cómo empezar un caballo y cómo seguir adelante con los caballos. ¿Qué fue lo más importante que tú captaste del cordobés, de acuerdo a la escuela que tú ya tenías del rancho y después del cordobés? No, pues lo mero principal, la de cuenta que no sabíamos cuándo corregir un caballo. No sabíamos, lo corregíamos incorrecto. No sabíamos dónde tocarlo. Te enseña las partes sensibles del caballo, del cuerpo del caballo. Verle los ojos, la mirada. Enseñarte los movimientos, que tenga los posteriores bien puestos. Que el caballo pueda trabajar con los posteriores, porque si tiene los posteriores afuera no puede. Ver detalles de la boca. No castigarlos tanto de la boca. Tratar de tener una escala de filetes, que no les molesten. Que anden ellos a gusto, relajados. Oye, pues fue una gran cátedra la que tú recibiste, ya que hay una gran diferencia cuando creemos que montamos un caballo y cuando realmente nos enseñan a montar un caballo con las bases correctas. Oye Beto, ¿y qué tan difícil fue para el niño de 14, 13 años dejar la casa de sus padres en Ayana Tanguillo y venirse a la ciudad para cumplir el sueño de hacer un caballo de baile? Ahí ya como que me llega el sentimiento otra vez. Qué bello. No fue tan difícil porque teníamos ganas de salir del rancho. Teníamos ganas de venirnos a ver otras oportunidades. ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste, me voy para Guadalajara? Híjole, ya casi ni me acuerdo, pero como ella no conocía Guadalajara, se le hacía como una ciudad grande y no... Decía, no, no, ¿qué van a hacer? No vayan, no vayan. No vamos a ir a conocer, si no nos gusta, nos regresamos. Para la semana que entra que estamos. Ya sé, ¿en qué año te viniste? No, ya... ¿O qué edad tenías? Tenía 17 años. Oye, tú dijiste, si no nos gusta la semana nos venimos y eso hace 35 años y creo que no has vuelto, ¿verdad? No. ¿Te gustó? Muy bien, hermanos. Oye, ¿y cómo, con quién, a dónde fuiste? ¿Cómo fue que te abrieron las puertas aquí en Guadalajara? Nos venimos sin conocer casi prácticamente a nadie. Un doctor, Faut Sevilla, y mi tío Pablo Covarrubias, fueron por nosotros, fueron a hablar con nosotros y nos venimos, a la siguiente semana nos venimos con ellos. De volada nos venimos. Oye, Beto, ¿cómo nació la idea de hacer un espectáculo en las fiestas de octubre en la Expo Venadera? Pues, no de cuenta que yo tenía, siempre tenía caballos arreglados, entonces, nos invitaban como exhibición primero, íbamos y dábamos exhibición. Y yo comencé a ver que le gustaba a la gente, pues, hacer cosas, alta escuela y cosas básicas. Y yo tenía al Betillo chiquito. Y el primero de mi espectáculo era Betillo y yo. Después fue los tres, Ana, Betillo y Ana y yo. Y con eso metíamos hasta una hora, los tres. ¿Qué hacían en esa hora? Hacíamos pasos de dos, hacíamos uno, riendas largas, hacía yo. Y el caso que durábamos una hora, y ya la gente de que fui primero les comenzó a gustar. Y ya era año con año, me buscaban, me buscaban. ¿Cuántos años fueron dándose espectáculo ininterrumpidamente? Cuando menos unos 18 años fuimos a la ganadera. Íbamos, no una vez, íbamos seis veces en lo que estaba la feria. Íbamos viernes, sábado o viernes y domingo. Sábado y domingo, el caso que la gente pedía eso y pedía eso. Y venían, cambiaban de presidente y venían a buscarnos. Y ahí íbamos a la ganadera. Quiero el espectáculo de Beto Peña, de la familia Peña. Y ya comencé yo a, me comenzaron a dar dinero. Después yo ya daba espectáculo en otros lados y cobraba. Me iba hasta Culiacán, así, nada, donde quiera. ¿Es cierto que fuiste a España? Fui a España, pero dí cuenta que íbamos a la feria del CICAP. Y con el caballo Quijote íbamos a ir a representar a México, pero no se pudo, no dieron permiso como en Zagarpa, no sé qué. Pero iba a ir a hacer este, a representar a México con un caballo, a concurso de alta escuela, con el Quijote famoso. Y no se pudo por un permiso gubernamental mexicano, de no ir a España. Bueno, lo que no fue, no fue, no se dio. Sé que esa era en la cual fuiste durante 15 años campeón y estuviste en los primeros lugares, marcó una historia. Tanto que el trofeo que se institucionalizó en la expo ganadera llevaba tu figura, tu... A ver, platícame de eso. Ah, sí, ya de ahí cuando comenzó eso de la ganadera, que ya estuve ganando. Yo tenía el Quijote campeón, nomás que no fue campeón en Guadalajara, fue en Compostela. Y les gustó mucho a la gente la foto del caballo bailando. Entonces, hicieron esta antuilla de bronce, de mi foto con el caballo, y la dieron durante 10 años, a los primeros, segundo y tercero. Qué orgullo que tu imagen haya sido inspiración para los mejores trofeos durante tantos años en la ganadera. Oye, Beto, yo desde que empecé con los caballos, hace más de 35 años, siempre escuché de veterinarios y proveedores de alimento que don Vicente Fernández era muy... era muy codo. ¿Es cierto eso? Esa vez que estuve con don Vicente, Betín tenía ponis, entonces se le hizo bonito un poni. Y dijo... Dijo don Vicente, ¡Ay, tengo muchos ponis! Dijo, ¿ya los vieron los ponis? Estaba una chiquita, me acuerdo, y en el volantín había un poni peludo, parecía un peluche. Y fue con el poni y se le acercó. Y el poni era bien malo con los demás niños. Los mordía, se paraba de manos. Llegó y lo abrazó la niña como de unos 6 años, 7. Lo abrazó y él por atrás les dijo, ¡Vayan, pélenlo! Lo pelaron, lo rasuraron con la máquina. Cuando terminamos de ver los ponis, el poni lo sacó y se lo regaló a mi hija. Fue una... Fue una cosa pues muy... No, no lo creíamos ni ella, se lo creía. Y esa vez que cuando nos trajimos los caballos se arrendaron de don Vicente, nos trajimos los dos caballos y a mi hijo le dio un caballero, se lo regaló para que lo... Bueno, se lo dio a arrendar, más bien. ¿Un poni? Un poni. Escogió un poni y dijo, ¡Voy a mandar uno para mis nietas! Dijo, para que tengan un poni. Y cuando fuimos a entregar el poni, el chiquillo andaba triste porque el poni pues lo iba a dejar, con él se cantaba ya. Entonces él ahí iba triste. Tendría 10 años, 11. Y viendo que estaba el poni, dijo, ¡Cállalo hijo! Yo calé los caballos primero y lo cala él, el caballito. Y a que lo cala, le dijo, ¡Venga pa' acá mijo! Mi respeto es el caballo, que no sé qué. Dijo, ¡Pero el poni es suyo! ¡Se lo regalo! No, se agarró llorando y lo abrazó. Lo abrazó a don Vicente y fue una... Pues nunca ni yo me lo esperaba que se lo iba a regalar, el poni. Primero le había regalado a mi hija y después le regalé loto y arrendado. No tenía con qué pagarle a don Vicente, era muy buena onda, la verdad. En base a toda esta experiencia de los ponis, ¿concluyes que Vicente Fernández fue codo y tacaño con ustedes? No, para mí no, porque primero le regaló un poni a mi hija y pues eran ponis que él pedía 50 mil dólares, no sé, unas locuras. Y luego después le regaló a mi hijo el poni y arrendadito y se lo regaló. También era un poni caro y se los regaló sin... Pues yo no era ni tan amigo ni le hiciera tanto caballo ni muchas cosas de esas. Se los regaló de buena onda, de buen señor que era. ¿Alguna anécdota, alguna bromilla que te haya hecho Vicente Fernández? En ocasiones que fuimos, una vez antes que fui con el señor Jaime Cuevas, le comenté yo, si se escuchaban los kikiriquis, canta y canta. Digo, ¿tiene kikiriquis? Tengo 100 kikiriquis, hijo. Vente a verlos. Y se metió al corral a ver los kikiriquis como un niño. Agarraba uno, estaba en un corral, pero había 200. Agarraba uno u otro y se los ponía aquí en el hombro. Los subía al hombro los kikiriquis. Se los ponía en la cara, en los hombros que cantaran los kikiriquis. Y ya en una ocasión le dije, yo le voy a traer un kikiriqui. Y le llevé un kikiriqui, pero le llevé un kikiriqui negro, me acuerdo. Lo arroba y lo aventó al corral, así que volara y lo aventó arriba y lo traían a regalazos todos los kikiriquis. No lo conocía ni el risa y risa. Como un niño. Era una... Le gustaban los kikiriquis, no sé por qué le gustaban tanto los kikiriquis. En otra ocasión le tocó venir aquí a la casa, don Vicente. Yo tenía ponis siempre por los niños. Y vio tres, cuatro ponis que tenía y me dijo, véndeme los hijos. Y le dije yo, no, ahí voy y me da los que no quiera, se los cambio. Y en esa otra ocasión fui y escogí otros ponis y me los traje. Fue a cambio. Hacía tratos con él también de cambiar. ¿Y qué le vio a tus ponis? Si él tenía cientos de ponis, ¿qué le vio a los tuyos? Tiene una poni, era pinta de blanco y amarillo con ojos azules y cuatro alba, era un color raro. Y que parecía que tenía buena pintura y se la quedó. Oye, para mí la experiencia que, ay cabrón, que creo que fue un regalo de Dios es que hayas conocido a don Antonio Aguilar. Ese viejón que fue la inspiración para muchísimos de nosotros sobre el respeto, amor y gusto por los caballos. ¿Cómo lo conociste, Beto? Ese, al señor Antonio Aguilar lo conocí en los Salamites con el doctor Rubén. Él tenía caballos enfermos, no sé si nunca había operado o algo tenía ahí. Y fue en ocasión a ver el caballo, hasta me iba a trabajar con él. Y yo me fui y me dijo el doctor Rubén, no, no te vayas, dijo. Él es muy a la de antes y que no se quede, dijo. Yo tenía mi ropa arreglada, mi mochilita para irme con él, yo me iba a ir con él a trabajar. Oye, pero ¿cómo? ¿Qué vio en ti que quiso llevarte a su rancho? La primera vez que él fue con el doctor Rubén fue como dos veces, me acuerdo. Yo traía un caballo y yo lo andaba calando, no se lo estaba calando especialmente a él, yo ni sabía ni quién era. Yo calé mi caballo y fue y me felicitó y me saludó y me dijo que era don Antonio Aguilar. Y él ya con eso que me vio, él me quería que me fuera con él. Me tocó, en otra ocasión, fuimos a una fiesta y tenía un caballo que no quería trabajar y me dijo, hijo, llévate ese caballo, dijo, trabájamelo, no quiere dar laterales. Yo canto mucho dando laterales y me está fallando, llévatelo. Y ya me lo traje el caballo yo. Cuando el caballo tenía diez meses, aquí un año, le dije, el caballo ya está listo, don Antonio, para cuando quieran pasar por él o mandar o que lo quieran checar. Dijo, está muy bien, mijo, me decía mi hijo. Vamos a ir a Teocaltiche a cantar, ahí me lo vas a calar en la Plaza de Toros. Y le digo, no, pero es que las luces, no, es que tú dijiste que ya estaba listo. Había cinco mil personas y me metí a calar el caballo. El caballo era para Pepe. Me meto y calo el caballo y me trabaja, pero de lujo, ni las luces le hicieron, ni nada. Y yo iba más asustado, con nervios, que qué, pues el público era de él y me metió al público de él y él con el micrófono anunciándolo. Y tenía, había el video donde trabajaba el caballo, tenía el video, yo nada más nunca lo reproducí. Y él viene emocionado y cuando salgo me dijo, hijo, muy bien tu trabajo. Dijo, te lo vas a llevar el caballo otros diez meses para que le sigas porque le falta esto y esto y esto. Está muy bien. entonces en esa ocasión me da otro caballo más que me traiga. Entonces ya llevaba uno entregarlo y me traje o dos, otro más. Y ya los tuve como otros cinco meses. el que tenía que me dio arreglar, lo regaló, de aquí se lo llevaban regalado. El otro caballo me tocó ir a su casa a México, a sus caballerizas, a entregárselo allá para, era para la señora Flor, ya después del caballo que era muy manso, era para la señora Flor, pero el caballo daba un 80 de altura, estaba muy altísimo. ¿Qué raza era ese caballo? Era español, lo crió don Lalo Orozco. Ya se lo quitó a Pepe. No, el caballo es para mí, el caballo es para mí y el caballo es para mí, se lo quitó. Yo te voy a dar el mío, el palomo, ¿sabes qué? Y se lo quitó. Hicieron trueque ahí, ya se quedó con su caballo. Me tocó conocer ahí cosas que a lo mejor no voy a ver en mi vida de Pancho Villa que le regalaba cosas a don Antonio, chaparreras, monturas. Todos los caballos que te mandó a arrendar a ti, ¿qué raza eran? Como que no eran españoles puros, como que eran españoles con portugueses, tenían una cruza, eran como, ocupaban mucho trabajo, eran muy buenos, pero con la cruza eran como rebeldes, canijos. ¿Te los mandaba ya trabajados por alguien más o te los mandaba limpios? Ya trabajados por alguien más. ¿Te mandaba a los echados a perder, me imagino? Lo que no querían así, y les daba una regla y se los voy a llevar, los usaba otra vez cantando, los voy a usar. También tengo otra cosa de don Antonio que me tocó conocer su rancho en Zacatecas, en Tallagua, que uno es el señor Jaime Cuevas, Nico Morales, y le compró a Nico Morales todo el quiladero, dos trailers de yeguas le compró, eran como unas 40 yeguas. ¿Raza? Igual revuelta, yo que estaba. ¿Chile dulce y poporolita? Estaban así como cabezonas las yeguas, bellitas. Le compró todo y nos quedamos dos días allá y nos venimos a otro día con todo el yegualal. ¿Y qué te decía? Me tocó una, tenía 40 caballos y me dijo, va, ve con Ampelio y los montas todos los caballos. Mañana en la mañana, me dijo en la noche. Está bien. Me dice en la mañana, ¿cuántos caballos montaste a mediodía? Como unos cinco nomás. Que te lleven al rancho ahorita y monta a los demás. Me acuerdo que el caballero se molestó porque dijo, ya lo sacamos todo y otra vez, pues, a mi amigo Antonio me mandó, porque me va a preguntar a base a cada caballo porque me voy a llevar como unos 15 caballos porque los quiere vender. Ahí vamos al rancho otra vez a ensillar caballos. Nos regresamos y ya. La plática era tan, no se le olvidaba nada, tenía una mentalidad. Hablamos cuatro horas a lo mejor de caballos y de cada caballo me preguntaba cada cosa de la boca, de cómo se movían, cómo estaban de avanzados, qué futuro les veía al caballo, una cosa exagerada. Yo decía, que se le olvide uno si quiere ya para irnos. En serio, no. Una plática de las tres de la tarde hasta la noche de los caballos. Caballos y caballos y caballos. Y ya no se continúa eso, pero yo me iba a tener los caballos para arreglar y en parte a vender. Ya no, ya estaba muy grande y ya no me tocó hacer eso. Oye, entonces quiere decir que dormiste en la casa de don Antena y... Ahí dormí en la casa. ¡Ah, bárbaro! Una casa hermosa. Entra zarco, zarco y tiene fuente de agua y tiene jardín hermosísimo, ¿no? Hermosísimo. De que entramos me quedé sorprendido porque decía, una casa tan elegante, tan bonita y ¿por qué tanto periódico en el piso? Había periódico en el piso pero por todos lados con una piedrita atorados. Desde que había muchísimas golondrinas él quería mucho a las aves y no quitaba los nidos entonces cada vez había más golondrinas y más golondrinas. O sea, el amor por las aves hacía que se metieran a su casa a hacer nidos y que le zurraran. Que eran de buena suerte y para que no zurraran el piso les ponían periódico pero eran todos los arcos, toda la terraza llena de golondrinas. Un golondrinal volando. ¿No en la terraza? ¿No adentro de la casa? Él no, era como los portales ahí afuera. Los portales. Y él decía nomás cómo se escuchan mis animalitos y gritaba la animalidad en una cantadera en una voladera de animales. ¿Y qué gritaba él? No, nomás que bonitas chiquitas pero tenía esos animales. En las canciones siempre hacía esa expresión de ¿Eso lo hacía también cuando platicabas con él o solo cantando? No, solo cantando. Cuando dormiste en su casa te tocó desayunar y cenar con él en su comedor. me tocó desayunar en la noche cuando llegaron y no se me olvida otra cosa de él que estaba dieta, tenía dieta el pobre, no sé qué tenía. Y su esposa se levantaba las tortillas a la mesa, una señora estaba atendiendo y cuando se iba y comenzaba a platicar y por abajo se comía otra en la que su esposa se iba. Dijo, es que son re buenas y con birria dijo, qué tanto daño me puede hacer. Ya te vi que estás comiendo otra tortilla le decía la señora Flor. No, no, además un pedacito le robé a Jaime. Ay, qué fortuna haber convivido con una leyenda, con un maestro, con toda una institución como Antonio Aguilar. Sí, era un maestro de verdad. ¿Por qué, Beto? Ese señor tenía una habilidad, un dominio con los caballos. Me tocó también ver en México cómo un caballo lo iba a llevar a Palacio de Bellas Artes, algo así. Lo iba a soltar en libertad que bailara y lo ponía con una pura vara. Le hablaba y decía, pichón, atento. Y le movió la vara y el caballo bailaba enfrente de él. Él estaba colgado de un árbol. Muy sabía leerle a los caballos la mirada, las orejas. Era muy pues era casi, casi era un entrenador, era un susurrador, un señor muy listo para los caballos. Qué gran experiencia y aprendizaje se ha vivido con él. Yo creo que los caballos se los hacían sus caballeros que tenía y prácticamente cuando él los empezaba a trabajar él los terminaba en el show. Él mismo les daba el último toque porque era muy, muy listo. Qué bendición amigos escuchar estas experiencias de alguien que convivió tan de cerca, durmió en la casa de Antonio Aguilar, comió en la mesa de Antonio Aguilar, haber comido con la pareja de don esta flor silvestre de Antonio Aguilar. Amigo Beto, gracias por... Nos sacó al último al jardín a que nos comiéramos las manzanas, teníamos manzanotos por aquí y andaba con nosotros comiendo manzanas. Dicen, es muy raro que coma manzanas yo aquí, pero con ustedes voy a comer manzanas. y andaba con nosotros en el jardín comiendo manzanas. Qué fortuna. Oye Beto, y también sé que tienes una gran, gran historia con otra leyenda de nuestra cultura mexicana, de la música y de los caballos que es don Joan Sebastián. Sí, me tocó... mi Beto, que conviviste muchos años con él e interactuaste con él. Me tocó andar un ratito con él pues trabajando y de amigo. me tocó... lo conocí también por el señor Jaime Cuevas. De primero cuando lo conocí me tocó llevarle caballos para que cantara. Le prestaba caballos. ¿En qué año fue eso? ¿O hace cuánto? Como en el 2000. Más o menos. Hace más de 20 años. Sí. De repente le faltaban caballos y yo le prestaba. De repente llegaba con dos y le prestaba tres o cuatro. De repente le prestaba dos pero así. Me tocó conocerlo así de esa manera y luego ya después venía al rancho a montar los caballos a ver qué le podía prestar, qué le servía para cantar. Y nos fuimos siendo amigos al llegar al extremo que me pidió mi hija Andreina estaba mi esposa embarazada y me pidió que lo que naciera él lo bautizaba. Le dije que encantado que ya estábamos puestos y bautizó mi hija Andreina en ese tiempo todavía bueno casi pasando eso ya le empecé a ensillar caballos yo. Le ensillaba de a cinco de a cuatro así de a puño de caballos. ¿Qué tan buen jinete era John Sebastián? Era como le digo era un jinete como muy brusco a la vez pero de que se fuera a caer no se caía ni se la liaba. Era buen jinete era buena como dicen buena horqueta. Me tocó ver lo que yo le llevaba caballos y la gente pues súbetela al mío le llevaban más caballos y cuando le llevaban caballos cada garra le prestaban y se le subía y les hacía los hacía salir la canción y como fuera y no los hacía quedar mal tanto como para no despreciar lo que le habían prestado o algo era muy era muy hábil para montar también. Por eso fue el rey del jaripeo del caballo fue el rey del era muy recio Oye Beto ¿y llegaste tú a salir en algún video de él? No se puede que no pero sé que tú saliste en algún video Salgo en un video acá pero haz de cuenta que es con mi compadre Julián Álvarez Platícame eso de que saliste con tu compadre ¿es tu compadre Julián Álvarez? Oye pues entonces eres compadre de muchos artistas Es este padrino de mi hija Andreina Entonces platícame eso de que saliste en un video ¿cuál video fue y qué salías haciendo? Es el video de la canción esa de la 45 Se hizo el video en Mazamitla y salía salgo como estamos cuidándolo le avisan y salgo como corriendo en la parte de atrás me veo de espalda nomás corriendo como cuidando cuidando éramos como guardaespaldas de él como algo así y en otra ocasión salgo bailando un caballo como en un terrado una parte alta y nomás se le ven las puras manos al caballo que baila así recio y en otra en la final sale el caballo bailando como balanceado pero son puros cortecitos de segundos así muy mínimos Oye ¿y qué representa para ti? ¿qué ha representado? ¿qué significa tener arrendar caballos y tener amistad de gente como Julián Álvarez como Vicente como John Sebastián trabajar para artistas ¿qué significa para ti? No pues es una no sé cómo explicar si fortuna no sé qué sea que alguien se fije alguien famoso se fije en ti es como pues algo grande me da orgullo pero me quiebra eso me quiebra es orgullosamente trabajar con alguien así oye Beto y sé también que tienes una muy buena relación y estrecha relación con Joel Elizalde ¿es así? sí mi compadre es un hombre un tipazo y de repente animaba la banda y agarraba a cantar y para que lo pararan cantaba a medianoche toda la noche ¿y los caballos bailan y bailan? también le gustaba ver los caballos bailar en una ocasión también hizo un video aquí en la casa no sé qué pero le pusieron algo así el tema era como el gallo tuerto y sacamos un gallo y él sacaba el gallo y lo caminaba y lo tenía que levantar y cosas así y él todavía estaba bien mi compadre caminaba un poco sin nada en muletas y ya después ya no lo operaron puede ser que ya no ya no pudo caminar pobre ¿qué? no, no no sé ¿Joyle Elizalde? ¿qué tiene? tiene un no sé qué problema es en la pierna tenía como de siempre un problema y le operaron y le le molestaron el otro pie algo le hicieron al otro al bueno y ya quedó así de ruedas el pobre oye Betty ¿qué otras experiencias o anécdotas nos puedes contar con Joan Sebastián? mi compadre era como muy rezo era muy no de cualquiera tomaba consejos mi compadre me acuerdo que yo de conocerlo tendría ocho o diez años y para que me tomara un consejo que yo vi que me tomara un consejo que me dio gusto pasaron ocho o diez años en una ocasión le decía yo que un caballo que los traía raspados de los posteriores donde los echaba los sentaba le digo pues hay que aliviar esos caballos hay que ponerles viruta en el piso ah bonito me voy a ver pues imagínense lo que le ve a los caballos y aceptó les echaba unos virutas en el piso medio ruedas los iba a echar en el espectáculo cantando y ahí se sentaban los caballos tengo otra otra vez una buena que fuimos a Nayarit le llevé caballos y él llevaba caballos de él pero los que estaban aquí un caballo pinto de él que tenía se le reventó una cabezada cantando y yo canse a ver de fuera y estaban las vallas de la seguridad yo estaba en ese tiempo liviano brinqué una valla como de tres metros caía arriba de un marandal de madera caía dentro del ruedo y corrí y cuando iba corriendo que lo iba a estampar a mi compa yo iba colgado del gozalillo de la gamarra colgado porque ya no llevaba freno ya llevaba el puente del freno aquí en el pescuezo del caballo y me decía él ¡hazte pendejo! él pensó que era un pendejo cualquiera del montón que se metió me decía ¡hazte pendejo! y cuando le libro el putazo que lo logro parar el caballo lo paro se baja me abraza me dice gracias compadre ¿cómo viste? y dice toda la gente ¿cómo vio ese amigo afuera? si estaba afuera yo estaba afuera cinco metros del muro y yo miré y me fui corriendo y brinqué por los hombros de arriba de los policías de la seguridad brinqué por arriba ni les dije yo brinqué encarrerado le dije lo voy a matar yo tenía el caballero el caballero era maldito y no como que de ahí para adelante lo que yo decía lo hacía me agarró mucho me salvaste un putazo me dijo qué gratitud la de Joan Sebastián y qué valentía la tuya de saltar la seguridad de saltar lo que fuera volar casi por salvarle un putazo a Joan Sebastián había una anécdota de que Beto tu hijo salía él que que Joan Sebastián lo incorporaba a su espectáculo ¿cómo era eso? cuando era niño es que cuando era niño él quería yo voy a cantar con Joan Sebastián yo voy a cantar con Joan Sebastián decía y tendría unos no yo que seis años estaba chiquitillo una vez me tocó en un plan lo mete y él se le olvida meter a Betín lo iba a meter por decir a las en cuanto empezó a las once de la noche lo metió como a la una y media estaba temblando de frío y me acuerdo y lo mete y cae el caballo donde lo echa entra Betín y cae alrededor del caballo echado el de mi compadre cantando abajo y luego dice mi compadre no es mi hijo pero ojalá fuera gritaba y luego ya al final te echa el caballito Betín con él y quedan dos echados no la gente olvídate salían con juguetes y le querían dar dinero y sabe cuánto al niño porque era una era una pildorita porque estaba muy chiquito era muy chiquito de cinco años era muy chiquitito o sea que tenía tres era una pildorilla y ya con su tejana y armado como él pues y él decía que iba a ser como su como su padrino Joan Sebastián Beto tu hijo desde que tenía tres años decía que iba a ser como Joan Sebastián decía que iba a cantar con él con los caballos que iba a ser como Joan Sebastián como siempre lo veía siempre lo miró íbamos a verlo íbamos a verlo siempre lo miró y siempre quiso hacer eso esto es lo que decía Walt Disney que los sueños se hacen realidad dreams come true Beto Peña hijo desde los tres años soñaba con ser como Joan Sebastián y hoy ¿cuántos años tiene Beto? 29 hoy a los 29 años o sea más de 25 años logró su sueño canta a caballo como su inspiración Joan Sebastián ¿cuál fue el caballo que más disfrutó gozó y le gustó a Joan Sebastián de que tú le hayas arrendado? es un caballo que yo hice a otra persona y él se lo vendió era un caballo que se llamaba El Feo le decían El Feo porque tenía la cara fea y tenía el gato que le decíamos el gato ladeado el cuello ladeado invertido ese caballo era un caballo comodísimo para cantar yo pienso que cantó con ese caballo oye Beto tú que has vivido tanto tiempo en el tema de los caballos bailadores platícame del caballo cómo ha sido la evolución del caballo usado en los caballos bailadores qué razas eran las que se usaban al principio cuando tú empezaste en esta disciplina bueno cuando empezamos a ir a concursar metíamos caballitos aztequitas y caballitos de bajo nivel porque esos son los que había y con el que teníamos íbamos a concursar llegamos a ir con cuartos de milla el caballito bailaba con un baile muy bajito por decir que diera y ya así lo coordinaba y hacía cosas y ya pasaba hasta la final porque antes eran los concursos de dos días había un sábado o un domingo y la final era para ocho días ahí la gente buscaba el más coordinadito el que se viera era más espectacular por decir pero ha sido evolucionando bastante ahorita con los más que todo que la gente inventa cosas para ponerlos en las patas para que levanten ya no se van al valle natural de la pisada natural todos traen ya si no traen tocados traen cadenas y traen resortes y traen muchas cosas que van evolucionando a mí en particular no me gusta tanto pongo lo que me gusta lo que veo que hace y lo que no no lo uso oye Beto después de haber trabajado tal vez miles de caballos ¿cuál es el caballo que más te ha tocado el corazón? ese caballo que le comentaba el ponzoño ha sido un caballo que a lo mejor porque duré mucho con él pero y me metí me metí mucho con él en la forma de que lo hice primero de alta escuela de arriba de abajo de riendas largas y luego después lo hice en libertad y como que tuve no sé como que mucha comunicación con él aparte que era muy obediente como lo tuve prácticamente 20 años trabajando casi casi lo que yo pensaba casi lo hacía el caballo es una cosa yo me ladeaba del cuello para un lado y él ladeaba para un lado me ladeaba a la izquierda y a la derecha él me seguía si yo daba un paso él daba un paso lo llegué a meter una vez a un restaurante les pedí que me dejaran un espacio de metro 1.20 y había gente sentada en los pasillos y cuando vieron el caballo la gente se paraba no sé aquí se va a caer aquí nos va a matar o nos va a desobedecer cuando vieron que entré con el caballo sin nada siguiéndome como un como un perro suelto suelto completamente yo con mis dos barras nomás y yo nomás lo único que hacía yo caminaba enfrente de él así entonces cuando comenzó primero le hice paz español y le pegaba levantaba las manos así de la nuca de las personas el que se quedó porque la mitad se levantó la gente no dijo me va a matar ese caballo pensaba también que se iba a resbalar como que en el piso traía herraduras como que trajera tenis el caballo bailaba en ese pedacito llegaba montaba la banda al fondo daba vuelta y lo sacaba y me acuerdo que terminó la canción y yo estaba enfrente de la banda y lo saqué de reversa yo de reversa y el caballo de reversa y donde salió de la gente lo hinqué afuera no era un ya la gente quería que lo metiera otra vez ya nomás lo metía que me siguiera el caballo tenía una habilidad para esas cosas como que quería hacer las orejas como hacia atrás cuando no le parecía pero nunca hizo por morderme por hacerme un gesto que se me fuera a ir de conmigo o sea era un caballo súper dócil y era azteca no era ni español luego mi hija lo montaba desde que tenía mi hija yo que tres años la amarraba del caballo y ella lo manejó en el espectáculo ese que sacaba ella ella siempre lo sacaba haciendo lados daba lados charros recisimos daba pasajes para español todo llegó el momento cuando tenía la niña como 10 años que mejor no la sacábamos a ella hasta el final porque si la metíamos como a medias chubas así que entrara ella con el espectáculo que entrara a manejar su caballo los aplausos entonces eran para ella y entrábamos nosotros después nos volteaban a ver ya porque ya habían visto lo más espectacular lo de la niña era una cosa increíble lo echaba lo sentaba se quitaba el sombrero y se lo ponía en las orejas y el caballo hasta volteaba a ver a la niña así o sea el caballo cuidaba a la niña casi le daba lausia donde la viaga que se iba a la diar el caballo le bajaba la velocidad tú mirabas verla trabajar el caballo con la niña era una cosa como eran uno para el otro y el caballo la cuidaba oye Beto ¿y cómo fue el final de la ponzoña? el final fue triste porque él era muy loco por si en la caberiza como que él se echó y no se pudo levantar y como que tuvo un desgarro en la pierna derecha y él tenía como un hematoma de sangre una cosa grande que tenía el médico Javi de la Peña se lo drenó y lo estuvo curando pero no al caballo en vez de curársele le entró una infección que ya la llevaba acá en el espinazo en la espalda y ya hubo hubo la necesidad de dormirlo de plano porque el caballo no tenía lucha ya no pisaba con su pata de derecha me acuerdo que lo abrazaba yo y le decía yo ya andaba en muletas y lo abrazaba así con las muletas y lo agarraba y era ponzoña si no te pones listo te vas a morir él era muy para las inyecciones para las pastas él vio algo así y él pensaba como que lo habían inyectado de potro no sé cuando veía la jeringa se me recargaba aquel caballo así como diciendo ponmela ponmela que yo no aguanto lo inyectaba y aquí llegué una vez con mi hija le tomamos un video tenía el ojo como este aquí le lloraba la lágrima lloraba o sea lloraba y varias veces lo comprobé como yo platicaba con él él me agarraba platicando y el caballo así llorando yo caminaba con mis muletas y él a un lado de mí y me paraba y se paraba diciendo como me está llevando el tren y así se fue y ya cuando lo iban a dormir llegó el médico y yo me salí ya no quise ver y yo lo quería ver este como bisecado tenerlo pero estaba muy feo ya estaba muy duró meses pues con esa enfermedad sufrió mucho y decidí dormirlo qué bella historia Beto muchas gracias por compartir algo tan sagrado algo que te toca el corazón y algo de lo que puede llegar a vivir una persona que logra una comunicación entendimiento y respeto al caballo oye Beto entonces podría asumir que la ponzoña es el caballo que más te permitió expandir tu conciencia de domador echar a volar la imaginación pues si fue el caballo que más que me hizo más como entenderlo a él y después entender a los demás caballos porque era muy era muy expresivo era muy noble era un caballo excelente que aparte que lo enseñó me enseñó cosas me enseñó muchísimo a mí oye Beto ¿dónde conociste al famosísimo Quijote de Don Chuy? El Quijote de Don Chuy lo conocí en Sinaloa en el Rosario Sinaloa ¿qué había ahí? haz de cuenta que estaba en una plaza de toros y yo vi el caballo bailando pero pues prácticamente bailaba pese a lo que quería se iba de lado bailaba de la hecha a la izquierda pero el caballo no obedecía el jinete pues no y ya conocí a Don Chuy yo a Don Chuy tirado y me dijo ese caballo quiere que un día te lo lleves hijo y me lees una enderezada porque ya no antes trabajaba bien ya no quiere y pasó como un año y luego ya me lo mandó y cuando me lo mandó se venía a la ganadera pero yo no lo alcancé a poner para el concurso de la ganadera y ya lo puse para el concurso de Compostela y fue cuando ganó en Compostela era un caballo muy espectacular con mucho movimiento y que traía dos bailes bailaba muy alto era muy flexible el caballo cuando te lo da era porque era un caballo problemático ¿qué problemas tenía el caballo? el caballo tenía un freno que no era adecuado en la boca le molestaba el caballo tenía dientes no le habían hecho dientes y el caballo no obedecía las piernas las ayudas entonces el caballo entendió las ayudas de las piernas le cambió el freno le acomodaron los dientes el doctor y fue otro el caballo fue otro de ahí para adelante hasta agarró kilos porque era muy flequito el caballo no llegó a agarrar tanto pero sí ¿qué raza es el Quijote? el caballo es español era español ¿cuál era el aire que más y mejor hacía el Quijote don Chus? él daba como un baile recio y luego daba como un piafado pero ese piafado lo cambiaba y él se pegaba en el pecho se pegaba tierra arriba donde levantaba los brazos y lo daba sobrecaminando como para bailar en las tablas sobrecaminando él daba daba hacia adelante y daba se quedaba en el aire completamente levantaba la mano un metro y la pata a lo mejor 50, 60 centímetros le levantaba era un caballo elegantísimo oye ¿y qué sentiste tú cuando ¿cómo te enteraste que don Chuy mandó hacer o que Calibre 50 sacó la canción donde mencionan a ti ¿y cómo te enteraste? un día vino y me dice grabamos un corrido del Quijote y me lo puso pero no como que no le eran como con las prudas guitarritas no le entendía mucho y dije yo entre mí ay ojalá él lo grabe y dijo para ser muy famoso así cuando lo lleguen a grabar no al mes yo me lo trajo me lo trajo del CD ya grabado ya lo habían grabado lo grabó cuarto de milla el grupo cuarto de milla y se vea perrísimo y después cuando lo aventaban lo tocan con la banda carnaval ¿no? se oye perrísimo la carnaval la carnaval es la que lo y lo avientan casi en cada evento lo tocan ya lo canta la onda carnaval ¿qué sentiste cuando o qué sientes cuando oyes esa canción y que mencionan a Beto Peña? no se da cuenta que es una cosa bonita me da orgullo a veces que voy así entre la gente me tocaba en otro lado el año pasado fui a Monterrey a presentar Felician dice ese señor que va es el del corrido del Quijote ese es el corrido del Quijote me dicen y pues si se siente se siente bonito pues que la gente te conozca por un caballo a veces por cosas de un corrido y de esos ¿qué gesto tan noble el agradecer de Don Chuy agradecerte por medio de un corrido el que tú le transformaste un caballo que ya no servía se lo hiciera en un caballo campeón y se hiciera tan tan famoso buscado o hasta por artistas todavía bueno ya tuviera tuviera más de 20 años el caballo si viviera pero le di un coli que se fue oye Beto dicen que entrar a los 50 es entrar a la etapa de la sabiduría de todo ser humano y los que estamos ahí sabemos que apenas vamos a la mitad del camino 35 años arrendando caballos y toda esa gran historia pero de seguro tendrás metas que aún no cumples ¿cuáles son Beto? pues si ahorita traigo metas que quiero poner aquí en el rancho una escuela ya ves que empezamos con las clínicas de de baja escuela la meta es poner en práctica más los de la clase para los alumnos y para los caballos también igual no hay que dejar de aprender y la idea es poner una escuela aquí y dar clínicas pues ya sea aquí en Estados Unidos estar estar actualizado para poder darle clases a la gente y voy a voy a ponerme en práctica voy a hacer cabezas en libertad otra vez para tener algo que no lo que no hace casi nadie hacerlo porque tienes que tener en medio algo que que la gente te busque por algo por algo raro algo más difícil por algo que no cualquiera podemos hacer beto que le recomendarías que a los dueños que tienen caballos con arrendadores que cosas tendrían que evitar para que su caballo siempre esté bien educado y esté en el mejor estado pues hay varias cosas que que tiene que analizar como los dueños ahí de principal es que esté el caballo en carnes que esté fuerte que esté bien la otra es el de ojo clínico al llegar pues su caballo tiene que estar que no se vea maltratado conforme de la cara de las espuelas y de todo que no esté maltratado el caballo cuando trabaja hay que ver que el caballo ande relajado que no ande con la cara como que lo golpean o sea ver que el caballo ande realmente relajado para que lleve una buena doma la otra sería ver ver como cada mes los avances los avances al ojo del amo engorda el caballo porque si no tiene los avances o que no vienen a verlo cosas pues puede estar el caballo malherrado golpeado mal domado y se van los meses y luego lo quiere y no está el caballo hay muchas cosas que hay que estar al pendiente pues si tú tienes un caballo con algún arrendador y quieres que tu caballo tenga el mejor desempeño supervísalo y sigue los consejos de veto ¿cuáles son los servicios que hoy otorgas a todos los que tenemos caballos? bueno ahorita tengo el entrenamiento de un caballo con bases de baja escuela alta escuela y baile y tengo voy a tener el servicio también de darle clases a alumnos ya sea con un problema que tengan en su caballo clases para que aprendan a entrenar su caballo a quitarle visos a los caballos y este pues vamos a seguir con las clínicas de momento a ver a ver cómo nos va la idea es enseñar a las personas a que sepan controlar su caballo desde el inicio hasta el final que lo sepan entrenar que lo sepan presentar y que se sientan más que todo seguros porque a veces tienen su caballo lo mandan a arreglar no lo mueven o tienen que hacerse un vino para moverlo porque no tienen clases a veces no hay quienes de clases hay que ponerles la clase adecuada a cada alumno a cada persona para que se sientan seguros y capaces y aparte que no vea golpear un caballo cuidar porque los caballos son peligrosos pues hay que tener las precauciones decirles cómo se suban cómo se bajen cómo lo agarren cómo le deben de mandar a bailar y cosas para que no tengan algún día un accidente Muy bien Beto y a qué teléfono te pueden marcar las personas que quieren contactarte Mi teléfono es 33 22 54 66 69 Y en redes sociales Beto ¿en cuáles te pueden encontrar? Y en Instagram es Beto Peña Arrendador 1 Ya lo saben amigos ahí está el teléfono y las redes sociales de Beto Peña para que se pongan en contacto y no estén arriesgando ni su tiempo ni su dinero y lo más valioso su caballo Beto está dispuesto y tiene el proyecto de ayudarnos a todos los que tenemos caballos Es uno de los arrendadores o de los mejores arrendadores que hay en México y está a tu alcance Busca Beto Peña si tu caballo quieres que baile y baile bien Beto me siento muy honrado muy bendecido y agradecido por haber conocido tanta experiencia tan bella y haber visto la luz que tienes en tu alma y el conocimiento hacia los caballos y el amor y pasión por ellos Gracias por las experiencias que nos has compartido Amigos son para ustedes tenemos mucho que aprender para mejorar la calidad de vida de nuestros caballos y nuestra relación con ellos Beto muchísimas gracias por esa experiencia Pues al contrario gracias a ustedes a ti Rogelio muchas gracias por todo por hacer estos estos videos y estas cosas para las redes sociales y para los clientes y para todos aquí siempre van a tener su casa aquí es su casa en lo que yo pueda ayudarles a cualquier alumno a cualquier persona estoy a echarle la mano Así es amigos Gracias Gracias por todo Así es Pues ya depende de ustedes que se pongan en contacto con Beto con sus clínicas con sus enseñanzas hay mucho que aprender son muchas horas de estudio de trabajo y de éxitos que eso es lo más importante Así es amigos para más contenido sobre caballos sobre cómo vivir de mejor manera el caballo sigue nuestras redes sociales Aguasarca Caballos Españoles Instagram Facebook YouTube y Tik Tok y sea como sea ama más a tu caballo